Alcaldía Municipal de Tejutla, queremos presentarte imágenes del segundo jaripeo en las fiestas compatronales de Cantón al Coyolito 2015. Estar justo a mis padres para volverlos a ver. ¡Somos de San Matías, señoras y señores! ¡Los homenarios están a dólar! ¡Ahí está! ¿Y a quién manda un ceja? ¡Al pobre cifote! ¡Está bueno! A los hombres no hay que dejarles cancha de que lo quieran mandar a uno, nada de nada, de verdad que sí, mujeres. ¡Porque son, miren, los hombres son ingratos! ¡Ahí está! 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 Soy atrevida el que me gusta en medio abierto Lo que yo quiero lo consigo, sí señor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso Necesita una mujer y le muevo en el corazón Champaña, margen, para viejas presumidas Quiero un chaparro con su sal y su limón Esa bandera soy rebelde y atrevida No soy perfeita y tampoco soy de los dios Hazme defiendo como gata boca arriba Me he hecho un grito las mujeres como yo ¡Un grito, mujeres! Eso me gusta, buenas tardes, bienvenidos parte del arte Tu cervecita pinta Soy cabecera, soy rebelde y arme vida Soy ranchero, bata y lo llevo en el corazón Champaña, margen, para viejas presumidas Quiero un chaparro con su sal y su limón Esa bandera soy rebelde y atrevida No soy perfeita y tampoco soy de los dios Hazme defiendo como gata boca arriba Me he hecho un grito las mujeres como yo Movimiento gigante, movimiento gigante Es el que más va a llorar Vaya memo, vaya memo Movimiento ahí, movimiento con toro ¿Por qué no? Salve boca, mi amigo Muchas gracias Que Diosita me lo bendiga a todos Ok, dos juntas Y disfruten la cumbiaza Otro corteo, lenta, suerte Salve pues acá en este momento de veras ¡Qué barbaridad! ¡Uy! Se metió por la izquierda ¡Venas! Pero es nuestro homómetro Vamos a ver, mis buenos amigos ¡Ese es el diablo! ¡Me paro en la esquina! Felicidades, amigos, hasta acá en este momento Ahí estamos pues señoras y señores Cuidado ahí llega el conejo Hace el quiebre el conejo pues señoras y señores Y aquí no ha pasado nada El público pues acá observando detenidamente Estas montas espectaculares Por supuesto a través de... Sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor El conocí bien como ganaba su corazón Se metió por los izquierdos Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Un aplauso fuerte para ese guinete ¡Venga con que no! Lo conocí de patrillo Calabarro en la pelea Y yo le puse el cordillo, cordillo Por gas Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Bueno Por acá excelente grupo De muy buena alzada Y ahí lo tenemos pues acá En este momento La Cruz del Ejemplar Bien definida Y ahí lo tenemos pues acá En este momento Saludos para todo Nuestro grupo en esta tarde Vamos a ver mi cuarto amigo Es el nombre de este Ejemplar Lleva por nombre Faraón Miren que bonito Miren la sincronización Un pasaje perfecto Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Un poquito de volumen A la música por favor El DJ para que tenga la oportunidad De narrar Miren que lindo esto Pues señoras y señores Miren aquí pueden darse cuenta Cómo es la alta escuela Bien definida Donde el vaquero Le dio indicaciones A su bella chica Qué barbaridad Muy bien Excelente Y aquí lo tenemos pues señoras y señores La doma de rienda larga Así se le conoce pues acá En esta oportunidad Miren este bonito ejemplar No necesita silla No necesita el jinete Para andar así No me asusta el caballo No me asusta el caballo Bájenmele 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 Y el animal pues quedó Eh Un poquito asustado Pero vamos a ver mis amigos Si lo logra Acá en esta oportunidad Oportunidad Está temblando En las bichas como gritan Excelente pues señoras y señores Ahí está don Jaime Dándole también esas palmas Pues acá en este momento Y Jesús Merino No se va a quedar sin tomar Esta fotografía también En esta tarde Muy bien Hay que ponerle dos lazos de esto Bueno Doble rienda Ya Ahí estamos Y una pechera de esta roja A ver Ahí lo tenemos pues acá En este momento Hoy sí Hoy sí No se va a quedar sin tomar No se va a quedar sin tomar A donde ser En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Arrendando su Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Se lleva la mejor parte Cuando hay algún Mecanismo Lo juro No se va a quedar sin tomar Micrófono 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 Amiga que te pasa Estás llorando Seguro 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 es por la culpa De algún hombre Sentiendo Y algún hombre Amiga voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar Sos humanora Vas a tener que hablarles Frente a frente Diles que vas a actuar Diente por diente Con las condiciones Desde ahora Másalo Ponle menos botones A tu blusa Sorpréndalos Con ropas Diminutas Y haz que no piensen Más en las intrusas Másalo Busca de despertarles Sus hormonas A toda esta gente linda A todos nuestros buenos amigos Hermanos De acá del Coyolito Que han venido pues a disfrutar Pues al grande El micrófono es para ti Uno, dos Bueno, gracias Primero pues Darle gracias a Dios Por la oportunidad que nos da De celebrar una fiesta más Cada año Igual van a disculpar Pero ando algo malo de la garganta He tenido bastantes actividades Quiero saludar a todas las familias De las señoritas candidatas Que las han dado Para esta actividad Al comité de festejos Que ha estado organizando Pues esta bonita actividad Y como siempre Decirle a todo el público Que me escucha Que para nosotros Ha sido un gusto Y es un gusto Apoyarles Humildemente Como siempre lo hemos hecho En el Jaripeo En la noche ranchera En cualquier otra actividad Porque lo que queremos es Que cada actividad se fortalezca Sea bonito Pero para eso Se necesita que todas las personas Se involucren Y sobre todo Que se realicen las fiestas De una forma sanamente Como se han hecho este año Conocimiento muy especial Pues al señor Alcalde municipal Señor alcalde municipal Licenciado Rafael Para que le coloquen De otro lado Ahí está Eso Ya ven pues ahí En este momento Le entregue el poder Y por supuesto La banda La banda Gracias a Marisol También que nos está colaborando Pues acá en este momento La banda Padre En este momento Que acredita Yoselin Jimena Como la soberana De las fiestas Titulares De Medino Ya que horas Y entonces Y yo también Estoy deseoso De ver pues en acción A esta guapa Y linda nena La Barbie Del Salvador Señoras y señores Que está pues acá En este momento Muchísimas gracias Saludando al padre Licenciado Margarita Martínez Muchísimas gracias Segunda finalista Yoselin Jimena Portillo Alisson ya pasó Ahí está Bien pues señoras y señores Se prepara en este momento Señoras y señores Vamos bien En primer lugar Agradecer a Dios Por este bonito momento Que nos ha permitido Donde hemos podido Dar un reconocimiento Sencillo pero muy sincero A los patrocinadores Y aquellos que por este día No se les ha dado Un reconocimiento Pedimos siempre La bendición de Dios Y a estas señoritas Candidatas Que hicieron posible Este evento También pedimos Que el Señor Les acompañe Y les bendiga Y que la Virgen María Sea para ellas Fuente y guía De su vida Hoy Hoy te lo voy a decir Ya me armé de valor Hoy ya no quiero verte Y si quieres mi amor Tendrás Y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio Y si no quieres Así 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 Uy Quiero yo llegar a 95 años Meneándome así Nada de estirar Como Toxizo Que toleto Mareado Activo Pasivo De acuerdo Niño Mayuro Ahora sí Baby Ya la tiene Paso No me lo voy Miren las señas Y como Se Mojita Se Para Ese Fíjate Al Blanco Y a William Y a Y a Y a Y a William Pónganme las manos En la cintura No me llaman tan fuerte Que soy Que me voy a quedar A mi madera Que yo Todas las hijas Se Joder Conchalo Que la De Háganme un favor Cariño Pueden Luchado Pueden Luchado Pueden 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 Mira esta Ayúdame Pueden Este es Guapo Si lo único Malo Que tiene Es la Cariño Es el Cuerpo Hijo Para La Conchina Pueden 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 Pueden